Es que yo si tengo amigos cuando cobro la quincena Las mujeres me persiguen cuando cobro la quincena Ay si más de uno me trata cuando cobro la quincena Mi mujer no me pelea cuando cobro la quincena Me van invitando a rumba cuando cobro la quincena Todo el mundo me saluda cuando cobro la quincena Mejor dicho el día del pago, me habla bien el de la tienda Mejor dicho el día del pago, me habla bien el de la tienda Es que no le alcanza el sueldo, le pagan con botones Es que la mujer le...